Si lo prometido es deuda, él se comprometió, él cumple porque eso lo prometió aquí en el programa yo se lo pedí y entonces me da muchísimo gusto y pedirle al público que recibamos con el aplauso que se merece precisamente la actuación de este invitado de honor de este programa el señor precisamente cantando uno de sus grandes grandes éxitos de toda la vida señores y señores con ustedes, Johnny Laburier ¡Bien! ¡Vámonos! Pareces una rosana, bonita y olorosa Que atraves a los hombres, con tu gracia y loca fripolida Pero nadie sabe Pero nadie sabe Eres solo una piedra con su lluvia parecida a los almas Tú eres tan hermosa Tan linda y primorosa Que atraves a los hombres Con tu gracia y loca fripolida Pero nadie sabe 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 Estamos en familia Si señor Con mi Chabelito Y con ella por él Estamos en familia Y también Con Chabelito Y Johnny Laburier ¡Aplauso lindo para Johnny Laburier! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aplauso lindo para este gran invitado de honor que es Johnny Laburier! ¡Gracias!